Hola que tal gente, como estamos? Bienvenidos de vuelta a mi canal, continuemos con las misiones de mundo en Inazuma Hoy toca cocinar, vale? Vamos a ir a por la misión de los chefs Esta misión se divide en tres partes, tenemos los super chefs, travesía gastronómica La importancia de tener una barriga llena y luego hay otra por aquí, uníos, vale? Esta y esta son muy sencillas, vale? Pero luego esta de aquí, la de la importancia de tener una barriga llena cuesta bastante más Hay mucha gente que no sabe cómo completarla y básicamente depende de una misión diaria, vale? Necesitamos una misión diaria para completar esta de aquí, entonces nos venimos aquí al libro del aventurero, encargos Y muchos de vosotros lo tenéis en aleatorio, pero no hagáis esto, vale? Ponerlo en Inazuma, por qué? Porque ahora habrá más posibilidades de que te toque esa misión en concreto, vale? Va a ser una misión relacionada con el tema de los super chefs Y como os digo, las misiones diarias que os dan son aleatorias, vale? Pero si ponéis que estáis en la zona de Inazuma, hay muchísimas más probabilidades de que os toque, vale? Entonces cuando os toque esta misión diaria hay que hacer una cosa en concreto, vale? Que ya os explicaré más adelante Primero vamos a ir a por las dos primeras, vale? Venga, vamos a desbloquear esta misión Nos venimos aquí al teleport de la aldea Konda Nos damos la vuelta y vamos a ir dirección oeste Esta misión, no sé si está un poco buggy O lo han hecho expresamente, pero hasta que no te acercas No salta la exclamación en el minimapa, vale? Está como un poco así, XD, no sé Y si te acercas ya directamente se activa, vale? Bueno, pues vamos a ayudar a estos cocineros de alto standing Nos pide que pillemos un pétalo Tengo pétalos, pero no me deja entregárselos a ninguno Después de tocar la rama de cerezo, lograste atravesar la barrera y obtuviste tan codiciados pétalos de cerezo Nosotros seguiremos en Inazuma por un tiempo, así que creo que iremos a Kannazuka, vale? Habrá que ir a buscarlos para la otra parte, seguramente Tempura de cerezo, mmm, tempura es un plato típico japonés, creo Por cierto, no les vale cualquier cerezo, eh? Tenéis que venir aquí y entrar en la barrera, vale? Y lo tenéis justo aquí Bueno, nos ha dicho que vayamos a echar un vistazo al cerezo Así que ven, vamos a venir aquí Uuuu, 20 protos, sweet Simplemente hay que acercarse aquí y ya está Bueno, vamos a ir a buscarlos a Kannazuka Vamos a venir al teleporeste de aquí, el que está debajo del cuartel Cuyo Y avanzamos dirección norte Ya estamos viendo la exclamación, están aquí abajo Una receta nueva de cangrejo, pero no les valen cangrejos normales Nos piden un cangrejo especial, what? Vamos a por los que habitan bajo el cerezo del trueno Estaría bien que nos dieran una receta de 5 estrellas Que pudiera competir con la tentación de Adeptus, eh? Ya va siendo hora Todavía sigue imbatible, tú El mejor plato de ataque sigue siendo Coloca al cebo al lado del cerezo del trueno Vale, vamos a ponerlo aquí Se sienten atraídos, hay que atraparlos rápido Vale Cangrejo del cerezo del trueno, ok? Vamos a entregárselo Vale, se van a desplazar a la siguiente isla A la isla de Yashiori Vamos a ir a buscarles Toca venir al jardín del otoño A este dominio Escalamos por aquí Y cuando lleguemos a arriba del todo Se encuentran en el hueco este que hay en el suelo Si es la primera vez que venís Aquí hay un electroculus Y luego tenemos que pillar esto Porque hay que atravesar una barrera Esta barrera que hay aquí Yo no la tengo porque ya la he desbloqueado Pero si es la primera vez Activáis esto y ya está, vale? Y aquí los tenemos Recolecta algas frescas Vale, eso está hecho Por aquí abajo tiene que haber alguna Vamos a bajar un poquito más Claro, si es la primera vez que venís Tenéis que completar este puzzle Es muy sencillito Simplemente ir dándole de manera random Aleatoria y ya está, vale? Seguro que lo completáis Luego bajáis por aquí Se abrirá esta escotilla Bajáis por aquí Y mira, por aquí tenéis algo Eliminad a los slimes No cometáis el mismo error que yo Porque yo he subido Y no me deja hablar con ellos Porque hay enemigos Así que nada Venga, ahora sí Bueno, pues ya está Ahí lo tenemos Ya tenemos las dos primeras partes Bueno, ya se han vuelto a escabullir Vamos a venir a la ciudad de Nazuma ahora A este teleport Y los tenemos justo aquí delante Busca los ingredientes En este bosque Pues venga ¿Y este? ¿Quién es? Busca ingredientes Oh, los tenemos justo aquí al lado, ¿no? Sí Uno, dos, tres Y ahora, ¿qué? Busca un sitio adecuado para cocinar Oh, ha aparecido mágicamente una olla Amazing It's magic Magia potagia Magia borrás, tú Ey, let's go, boys Travesía gastronómica completada Vale, ya tenemos las dos primeras partes Esta era la última Travesía gastronómica Esta es la primera Superchefs uníos Y luego falta la última Esta de aquí Esta es la más difícil Esta es la que os comentaba Que necesitáis tener la misión diaria, ¿vale? Que os toque Aseguraos de venir al libro del aventurero En la pestaña encargos Y aquí seleccionar Inazuma ¿Vale? Esto es completamente aleatorio No sé si tardaré un día Dos días, tres días Hasta que me toque la misión Pero en cuanto me toque Os la traeré, ¿vale? Para... Y os explicaré lo que hay que hacer Porque no hay que completarla Simplemente Hay que elegir una opción específica En un diálogo, ¿vale? Si no, no vais a poder Bueno, 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 bueno Mirad lo que tengo por aquí Después de 385.430 días Los superchefs Pensamiento innovador Bueno, no tanto Estoy exagerando Pero más de una semana Y más de una semana y media Seguro, ¿eh? Tiene un ratio muy bajo Esta misión Y ojo, cuidado Que para completarla No lo podemos hacer De cualquier manera Hay que hacer una cosa en concreto Que ahora os enseñaré Pero de momento Vamos a hablar Con este de aquí Lo que quiero Es preparar un plato Con ingredientes de Inazuma Pensando como un chef de Libye Ya nos está dando Una pista aquí Vamos al restaurante One Min Ya nos están dando La primera elección ¿Sabes cómo resolver Su problema? O tal vez Xiao Ling Pueda resolver su problema No estoy seguro De que sea esta La que determina Que completemos la misión o no Pero por si acaso Voy a seleccionar La de abajo Tal vez Xiao Ling Pueda resolver el problema Sí, creo que era esa ¿Eh? Porque ahora esta Que me está dando Esto da igual Vale, sí Era la primera Aseguraos De seleccionar La opción de abajo La de Xiao Ling ¿Vale? Antes de continuar Con la misión Un like Una suscripción Un comentario Me apoyan un montón Os lo agradezco Infinito Y ahora sí Continuemos Vale, y una vez Seleccionáis la opción De abajo No le entreguéis Los ingredientes Al Chef Mao Este no sabe ni freír un huevo Vamos a buscar A nuestra queridísima Xiao Ling Que esta sí que es Pro, ¿vale? Así que nos vamos a ir Directamente Al bosque de los bambús Porque se encuentra Por esta zona Fijaos que no os marcan Absolutamente nada ¿Eh? Venga, nada más Aparecer aquí El jabalí de turno Te golpea Y Si nos acercamos Aquí la tenemos ¿Eh? Vamos a hablar con ella Ok, apuntes de Xiao Ling Le ha escrito la receta Yay Let's go Ahí lo tenemos ¿Eh? Super Chefs Pensamiento innovador Bueno, pues ya hemos desbloqueado El logro secreto Pero todavía nos falta Esta parte de aquí Pero ahora sí Que podemos iniciarla ¿Vale? Ahora sí Vamos a venir A Inazuma Y la tenemos en el mismo lugar Que En el que hemos Acabado la otra Aquí la chica esta Se llama Parvane O Parvanej Parvanej Vale, ahí lo tenemos ¿Eh? Ya se ha desbloqueado Perfecto A ver que nos dan Surtido de Sashimi Interesante Cuatro estrellas Busca pistas Adelante Sigue el rastro De Kamei Munehisa Hey Let's go Aquí la receta De cuatro stars Y por fin Por fin Después de Eones Intentando completar Esta misión Vamos a ir a la hacienda Aquí la tenemos Recoger Pues nada Eso ha sido todo por hoy Espero que os haya servido De ayuda Y nos vemos En la próxima Adelante